¡Gato el 3! ¡A la Liga de ACB! ¡Al Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la hache suena? Bueno, pues creo que ha sido un partido que se ha definido en el segundo cuarto. Habíamos hecho un buen arranque y hemos tenido un segundo cuarto muy malo en el que les hemos dejado entrar muy rápido. Hemos dejado a sus tiradores que, aunque estaban en una mala racha, pues tirar solos o falta de tres tiros, salir solos de bloqueos, defenderles mal en definitiva. Y bueno, pues el parcial ha sido 26-13 y yo creo que le ha dado la vuelta al partido y a partir de ahí hemos ido todo el rato a remolque. Creo que la segunda parte, pues bueno, hemos seguido peleando, hemos tenido buenos momentos, se nos han ido de 10, nos hemos puesto a 2, se nos han vuelto a ir de 8, nos hemos vuelto a poner a 3 y bueno, pues a falta de un minuto con una muy buena defensa que han tirado un tiro de Manu Rodríguez en el último segundo defendido y seguramente, pues no siendo su mejor tiro, pues lo ha metido y bueno, creo que ha definido el partido ese triple. A partir de ahí, pues bueno, hemos seguido peleando y pues bueno, además, pues nos llevamos más desventaja, ¿no? Creo que hemos hecho un buen partido porque hemos tirado 13 veces más que ellos, hemos dominado el rebote, hemos controlado las pérdidas, que es lo que más nos está dificultando, pero los porcentajes que el otro día tuvimos buenos, pues hoy no los hemos tenido y a pesar de tener muchos tiros liberados de buenos tiradores nuestros, pues hoy no han acertado y nos quedamos con eso. Y felicitamos a Cáceres, por supuesto. Bueno, a ver, nosotros somos un equipo muy joven, hemos estado jugando minutos con cuatro jugadores de menos de 20 años, bueno, fuera de casa, en una cancha difícil, pero bueno, creo que intentamos jugar lo mejor posible y lo que mejor les va a estos jugadores y bueno, pues este juego a veces nos da que tenemos acierto y que tenemos mejores situaciones y otras veces, pues no, ¿no? Contra gente con experiencia, pues bueno, creo que para el crecimiento de esos jugadores era bueno y para nosotros, pues creo que estamos dando una buena imagen, pero no conseguimos ganar fuera de casa y es nuestro objetivo ahora, tenemos que conseguirlo. Es que Cáceres quiere valorizar esto Pentinebrios unidos son Cáceres